Rolando Cuellar adelanta que David Choquehuanca podría ser elegido en la dirección del MASI-PSP, ya que Evo Morales perdió el apoyo hasta en el departamento de Cochabamba. Es noticia. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasa con Iván Lima si Evo Morales gana la presidencia? ¿Dónde se mete? Y claro, pienso también, ¿dónde se mete Rolando Cuellar? Que cuántas veces lo ha criticado a Evo, ha sido duro con Evo, le ha dicho de todo. ¿Qué hace usted si él es presidente? ¿Se va del país? No, yo no me vi de mi país. Yo creo que, bueno, es una pregunta que Evo nunca va a ser presidente de este país porque el MAS no lo va a apoyar, el Pacto de Unidad ya no lo apoya. Pero se está partiendo, creo, ¿no? Los interculturales van a tener interculturales uno o dos, se sucede uno y dos. No, lo que manda José acá es el Congreso Nacional donde gana una directiva. Si no estás dentro de la directiva... El paralelo no tiene el mejor peso. No tiene el peso político, el peso orgánico. Hoy, si usted ve, José, en las Bartolinas ganó una hermana renovadora y mayoría de la directiva. Perdieron en cancha y Evo Morales no fue al Congreso Nacional de las Bartolas. Hace una semana se llevó de los interculturales, Evo tampoco asistió. Y hoy, al mediodía, el presidente Luis Arce está inaugurando el Congreso Nacional de los Campesinos. Y el Pacto de Unidad, José, son los que toman decisiones en el tema de las elecciones y quién va de candidato. Y Evo Morales ya está perdiendo, ya tiene dos derrotas y va a ser la tercera derrota hoy en este Congreso que va a terminar el día domingo. Y el día lunes va a haber un nuevo ejecutivo de la Confederación de Campesinos donde Evo Morales no es tomado en cuenta porque él ya se autoeliminó dentro del MAS porque Evo Morales ya no tiene el apoyo social de la estructura. Pero tiene a los cocaleros, ¿no? Y lo van a hacer en la UCAEÑE. No. Y van a poner a los del Pacto de Unidad simplemente como invitados sin voz ni voto. Evo Morales tiene que entender que ella no tiene apoyo ni del mismo departamento de Cochabamba. Cochabamba va a estar en el Congreso en el Alto. En el Alto. Va a estar Cochabamba. Van a estar, de las seis federaciones, las tres federaciones van a estar en el Alto. No la de Andrónico. No van a ir a la del... No, pero a la de Andrónico no creo que vaya al Alto. A la de la UCAEÑE. No sé la de Andrónico, pero ¿sabe qué, José? Son seis federaciones. Son seis federaciones y tres han asegurado que van a ir al Departamento de la Paz. Lo que tiene que entender Evo Morales es que ya el 5 de octubre va a haber una nueva dirección nacional y tienen que sacar ya su picota. ¿Quién quiere usted que sea el presidente del MAS? Bueno, puede ser el vicepresidente David Choquehuanca, puede ser el presidente Luis Arce, uno de ellos dos. Pero la dirección nacional del MAS no puede estar al mando de una cabeza de gallina. ¿Quién es la cabeza de gallina? Tiene que estar al mando de una cabeza del cóndor. Cuando yo hablo, el Estado es el cóndor. Y la dirección nacional, la cabeza de una gallina. ¿Quién está al mando? Evo Morales, una gallina que está en contra del Estado, una gallina que se escapó cobardemente y renunció a la presidencia y abandonó a las bases. Por eso la cabeza de la gallina no puede seguir como MAS cuando el Estado es el... ¿No es faltar el respeto a Evo decirle gallina? No, porque es la verdad. Pero él fue el que creó el MAS, él fue el primer presidente. Es que no fue José el fundador del MAS. Ahí está Alejo. El verdadero fundador es don David Áñez Pedraza. A Diana, perdón, David Choquehuanca es fundador del MAS. El que, el Felipe Quispe fue fundador. El verdadero fundador es don David Áñez Pedraza, ¿no? Sí, él. Él luego le va a pasar la sigla. Exactamente. 50 mil dólares. Y Evo cuando asumió, se olvidó del fundador. Porque ni se hubieran llamado ustedes Movimiento Socialismo, pues ese nombre ya lo creó David Áñez, ¿no? Sí, 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 él fue. ¿No le tiene miedo a Evo entonces? No, para nada. ¿Usted es casado? No, no soy casado. ¿Soltero? Soltero. ¿Tiene hijos? Tengo. ¿Cuántos? Tres hijos tengo. ¿Tú vos casado antes? No, nunca, nunca. Soltero, no. Solo he casado con la patria. ¡Evo dos! No.